Ya viene la fiesta vieja popular Quiero bailar, quiero gozar, quiero que me des algo de tomar Ya viene la fiesta vieja para bailar, ya viene la fiesta vieja popular Ya viene la fiesta vieja popular, cada día yo quiero, quiero marrandear Quiero bailar, quiero gozar, quiero que me des algo de tomar Quiero bailar, quiero gozar, quiero que me des algo de tomar Quiero bailar, quiero que me des algo de tomar Quiero bailar, quiero que me des algo de tomar Quiero bailar, quiero que me des algo de tomar Quiero bailar, quiero que me des algo de tomar Quiero bailar, quiero que me des algo de tomar Quiero bailar, quiero que me des algo de tomar